En este momento el incendio, como estábamos anoche, continúa activo. Tenemos tres frentes, uno viene al sur, el que nosotros hemos denominado zona de Sol de Mayo. Después tenemos uno del camino de Villa Alpina al norte, entre Villa Alpina y Cumbrecita. Todo también zona de Pinar. Y tenemos un tercer foco de la zona de Intillaco hacia arriba, también en Pinar. Se está trabajando en todos los frentes, 220 bomberos al momento, cuatro helicópteros trabajando, haciendo el Ibambi. Todo el personal se encuentra bien, sigue agotado. Esperemos que las condiciones del clima hoy nos permitan trabajar con menos viento que ayer, que nos complicó bastante en las horas del mediodía. Y poderlo, por lo menos, achicar lo que más se pueda. El perímetro es muy grande, no tenemos todavía dimensión de hectáreas. Y no tenemos nosotros reportes de viviendas quemadas al momento. Todo el personal se encuentra bien. Sí, un gran daño ecológico en la flora y la fauna, producto de lo que ha ocasionado el fuego. Están todos los estamentos trabajando, bomberos, ETAG, personal del Plan Provincial Manejo de Fuegos, Sistema Nacional de Manejo del Fuego, Defensa Civil. Todas las comunas de la localidad están aportando camiones cisternas. La mesa operativa sigue montada en la capilla de Atos Pampa. Así que esperemos en el transcurso de la tarde poder tener más información y que podamos lograr contenerlo. Gracias. 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 Gracias.